Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal, Un día con Nelly. De antemano les doy las gracias por haberle dado play a este video. Y pues como ustedes lo estuvieron viendo en el título del video, estaremos decorando mi pequeña casa tipo infonavit, estaremos poniendo la decoración navideña. Y como ustedes ya lo vieron en otros videos anteriores, ya estuve decorando lo que fue mi árbol y lo que también fueron las guirnaldas. Así es que si no los han visto, los invito a que pasen a verlo para que después regresen o vean este video que espero les guste mucho. Ahora sí, ya vamos a comenzar a decorar. Vamos. Bueno, comenzaremos por lo que es la cocina. Pues les muestro aquí estos son los adornos que tengo, bueno, las decoraciones que tengo para adornar lo que es la cocina. Pues para comenzar estaré decorando lo que es aquí esta parte donde es la aceitera y el vinagre y el vinagre y estaré colocando este platón blanco. Pondré encima lo que es la aceitera y el vinagre. Y estas ramitas de cerezas con una piña, están nevadas, las colocaré aquí. Y aquí tengo estas esferas y las estaré colocando aquí de esta manera. Pondré las esferas color dorado de esta forma, de esta manera y la roja en medio. Y pues así es como quedó esta parte de aquí. Y por último, bueno, estuve haciendo este, decorando este florero pequeño. Le estuve poniendo este listón y este ramito de cerezas en rojo y en blanco. Y pues las estaré colocando a un lado de la aceitera y del vinagre. En esta forma, así. Y recuerdan, esta esfera que estuve comprando en Prichos, lo que estuve haciendo fue ponerle estos moños para dar un poquito más de presentación. Y le puse aquí, le coloqué un ganchito y la estaré colocando en esta parte de aquí. Ese es así como quería que quedara. ¿Qué les parece? Y es por aquí arriba de los especieros estaré colocando este frasco que le puse solamente esferas y le puse este listoncito. Y lo estaré colocando en la parte de aquí arriba. Y a los costados también estaré colocando estas figuritas. Es un Santa Claus y un reno. Los estaré colocando a los costados. Y pues así es como se ve esa parte de ahí. Aquí en esta repisa estaré poniendo este letrero que dice Home. Y le coloqué también un moñito. Y este frasco que estuve comprando en Prichos. Aquí adentro hay unas decoraciones navideñas. Son muy poquitas, pero estaré comprando más. Lo colocaré por aquí. Este muñequito de nieve aquí a un lado. Y por acá estaré colocando esta taza de Santa Claus que me gustó mucho. Y la estaré colocando con unos caramelos. Así es como quedó esta área de la cocina. Ahora aquí en esta parte donde tengo el azúcar y el café. Estaré colocando esta charola que tengo para pastel. Estaré colocando este Santa Claus que es un dulcero para galletas. No sé lo que uno le quiera poner. Bueno, pero lo estaré colocando en esta parte de aquí atrás. Y el azúcar y el café en la parte de enfrente. Y también estaré colocando esta varita de cerecitas levadas. Y lo mismo haré con estas esferas. Las estaré colocando. Una de cada lado. Y en medio la roja. Y por acá, este cuadro que ustedes ya también lo han visto. También le estuve colocando un moñito. Y lo estaré colocando en esta parte de aquí. Este frasco que tengo aquí también le estuve poniendo estas esferitas. Y lo estaré rellenando de galletas. Y aquí enfrente estaré colocando este Santa Claus. En esta parte de la cocina debajo del horno. Estaré poniendo esta charola con esta maceta. Que igual le puse un moño. Esta charolita que es un reno. Y esta avenita. Y las pondré debajo del horno. Espero que así se note un poco. ¿Qué les parece? Aquí arriba del horno también estaré colocando esta otra maceta. De Nochebuenas. Y pues otro detalle que yo ya me adelanté. Estuvimos colocando con mi esposo. Él me ayudó. Estuvimos colocando estas piñas. Que ya yo también las decoré. Las que traje de Tlantujagua. Y las estuve decorando. De esta forma puse un cascabel. Y del cascabel que cuelgan dos piñas. Y pues como les digo. Mi esposo me estuvo ayudando. Y pues este fue el resultado. Y por acá de este otro lado. Desde hace un año. Yo estuve haciendo estas Nochebuenas. Con rollos de papel de baño. Y este. Las pinté. Y les puse estos pompones. Aquí. Y pues aquí fue. En esta parte donde. Igual. Las coloqué. ¿Qué les parece? Y pues el farol que estuvimos haciendo. En los videos pasados. Este. Lo estaré colocando. Aquí arriba del refrigerador. Y pues aquí. En el comedor. Estaré colocando. Este camino de mesa. Que también lo estuve comprando. Ya desde hace unos años. Es de unos pinitos. Y lo estaré colocando. Aquí. Y el centro de mesa. Que también estuvimos haciendo. Lo pondré aquí. En medio. Y pues así es. Como se ve el comedor. Y se me pasó comentarles. Que también estuve colocando. Este adorno de piñas. En lo que es. La entrada de mi habitación. Y pues por último. Y aquí en la cocina. Estaré colocando. Esta toalla. Que también estuve. Consiguiendo. En princhos. Y pues ya. Es así como. Como se ve. Y pues bueno. Ahora ya estamos aquí. En lo que es. Mi pequeña sala. Y pues lo primero. Que estaremos. Colocando. Decorando. Yo estuve poniendo. Voy a poner más bien. Esta guirnalda. Que la estuve poniendo doble. Porque está muy larga. Ya la abrí. Ya la estuve. Abriendo. Y pues la estaré colocando. De esta forma. Y ahora. Pondré. Las otras decoraciones. Estaré colocando. Estas ramas. Estas cerezas. En esta posición. Las estaré intercalando aquí. Y de este otro lado. También estaré colocando. Esta otra. Y por último. Esta. También la pondré aquí. Lo que quiero es que. Aparente. Que toda la aquí está. Y ahora. Ya que le estuvimos poniendo. Las cerezas. Ahora vamos a ponerle. Estas decoraciones. Y pues ya. Este fue el resultado. Estuve colocando. Lo que fueron. Estas esferas. En color rosa. Para que no pierda. El. El color. De aquí. De lo que es la sala. Y pues. Por aquí. Estuve colocando. Esta piña. Y estas nochabuelas. En color. Y pues. Este fue. El resultado. Ahora. Estaré colocando. Este árbol. Que le estuve poniendo. Esferas. Rosas. Y blancas. Y lo estaré colocando. Aquí. En medio. Y en la parte. De aquí abajo. Estaré poniendo. Estos dos arbolitos. Uno de cada lado. Así. Ahora. Estaremos. Decorando. Lo que es la mesa de centro. Aquí pondré. La charola. La charola. Que ustedes ya conocen. Está en color. Dorado. Y le estaré colocando. Este florero. Con estas varitas. Y de la misma manera. Le quise poner. Este detalle. Aquí. Y por acá. Este otro lado. Estaré colocando. Este pinito. En color plata. Y estos velados. Que me encantan. Me gustan mucho. Miren como es el. Como brilla. Y pues estos. Los estaré poniendo. Aquí. Y por la parte de aquí. Abajo de la mesa. Estaré poniendo. Este letre. Bueno. Lo que ustedes ya han visto también. Que dice no. Lo estaré poniendo. Por aquí. Acá. Y pues miren. Chicas. Y chicos. También les quiero mostrar. Estas varas. Que estuvimos comprando. Con mi esposo. La idea. Es. Que las. Las tintemos. De color rosa. Pero pues no. No las hemos pintado. Y pues obviamente. Las voy a recortar. Porque lo que quiero. Es colocarlas. Aquí. En medio. De estas varitas. Para que resalten. Y se vea. El color rosa. Pero eso lo haré. Posteriormente. Y ya después. Se los estaré mostrando. Y pues ahora. Estaré colocando. Aquí debajo del árbol. Estas cajas. Que yo estuve. Enforrando. Envolviendo. Como. Obviamente. Como regalos. Y les estuve poniendo. Este. Este listón. Que me gustó mucho. Entonces. Las estaré colocando. En la parte de. Aquí abajo. Estaré poniendo. Esta caja. Y. Esta otra. Y. Pues así. Es como quedó. Las cajas. De regalo. Bueno. Aparentemente. Regalos. Porque obviamente. Son cajas vacías. Y pues. Esa. Si es como quedó. Debajo del árbol. Y pues ahora. Estaré. Moviendo. El muñeco de nieve. Lo estaré colocando. De este otro lado. Acá. Y pues ya. Pasé. El muñeco de nieve. Para allá. Y pues la razón. Que lo puse. De aquel lado. Es porque aquí. Estaré colocando. O poniendo. Al personaje. Principal. De esta época navideña. Que es. Santa Claus. Y pues así. Es como. Quedó. Esta parte de aquí. ¿Qué les parece? ¿Verdad que está lindo. El Santa? Déjenme sus comentarios. A mí. En lo personal. Me encantó. Y pues ya. Chicas y chicos. Ya con esto. Ya terminamos. Por fin. De decorar. La casa. A lo mejor. Me faltan. Algunos pequeños detalles. Pero ya se los estaré mostrando. Y pues. Este. Otra. Cosa. Que les quería comentar. Es que. Si ustedes se dieron cuenta. Es que aquí. En lo que fue. La sala. Estuve poniendo. Lo que fue. La temática. De color rosa. Todo. De color de rosa. Como le dicen. Y ya. La cocina. Ya no lo quise poner así. Y ya quise poner. Los colores más de navidad. El rojo. El verde. El blanco. Entonces. Por eso es que. Di ese tono allá. En la cocina. Y pues ya. Sin más que decirles. Espero les haya gustado. Este video. Les doy las gracias. Por haberse quedado. Hasta el final. Aquí decorando. Mi pequeña casa. Y pues. Si les gustó. Regálenme un like. Compartan. Suscríbanse. Y activen la campanita. De notificaciones. Para cuando yo suba un video. Les notifique a ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Bye. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!